TARATARATATA Lo que al vico robo al pobre Lodono ¡No hay un porcentaje! Yo no ambición, no rescato de a mis celas ¡Gran victor! ¡Qué valor! ¡Ajá! ¡Messier Hu! ¡A bailar! No perdamos tiempo, es mala, muy mala, pésima, de las peores películas no solo de este año, sino de toda la historia del cine. Esta nueva versión de Robin Hood es un desastre colosal, cuyo nivel de estupidez es prácticamente incomprensible para la mente humana. No la vean bajo ninguna circunstancia. Esta película es el tipo de desastre que resulta difícil de creer aun cuando lo estás viendo con tus propios ojos. ¡Al diablo la sinopsis! Ya todos conocemos la historia de Robin Hood, pero eso sí, de aquí en adelante no pienso medirme al hablar de spoilers, porque de cualquier forma no hay nada que se pueda arruinar al hablar de ellos que la misma cinta no echa a perder por su cuenta. ¿Por dónde empezar? ¿Por la historia que quiere convertir a Robin Hood en un Batman medieval? ¡No! ¡En serio! Parte de la trama involucra a Robin de Locksley jugando a ser Bruce Wayne y teniendo a Robin Hood, o de Hood para la chaviza, como su alter ego de justiciero enmascarado. ¿Y si les platico de las escenas de acción donde todos usan arcos, flechas y ballestas como si fueran metralletas modernas? ¿De verdad? Una de las escenas iniciales involucra a un grupo de cruzados con armaduras sospechosamente parecidas a la vestimenta de un soldado estadounidense contemporáneo en el Medio Oriente. ¿Qué les parece si les describo parte del desenlace? Donde una turbia iracunda vestida con capuchas modernas y cocteles molotov se enfrentan a caballeros medievales vestidos como policías, con escudos antimotines y toda la cosa. ¿Les apetece más que les cuente la historia de cómo el sheriff de Nottingham es abusado sexualmente? Detalle que el mismo personaje cuenta casualmente y que no aporta nada ni a la trama ni al desarrollo del propio personaje. ¿O qué tal si les hablo del innecesario triángulo amoroso entre algunos de los personajes? Porque es bien sabido que ninguna puta película está completa sin una innecesaria historia de amor que no llega a ningún lado. ¿O qué tal la subtrama de una conspiración por parte de la iglesia para obtener el control total de Inglaterra? A pesar de que todo indica que ya tiene ese control en todo el país y su población. Toda la estética de los escenarios, el mismo vestuario y maquillaje tratan de darle un giro moderno a la historia, pero al mismo tiempo no despegarse de la esencia medieval. Lo cual tiene como resultado garrafales casos de anacronismo, algunos de ellos los acabo de mencionar. Pero es inevitable notar a los personajes entre castillos y pueblos medievales vistiendo gabardinas, sudaderas y chamarras de cuero. Y maquillaje, mucho, mucho maquillaje, porque todo el mundo sabe que las doncellas de clase baja en pueblos medievales europeos siempre tenían tiempo y recursos para lucir lindas bajo 3 kilos de lápiz labial. ¿Qué más da, no? Muchos recordarán a Robin Hood 2018 como una más en la larga lista de malas películas que existen, pero yo me rehúso a dejársela tan fácil. Robin Hood debería enseñarse a los estudiantes de cine, de cualquiera de sus ramas. Actores, guionistas, camarógrafos, fotógrafos, directores, todos deberían ver esta versión de Robin Hood como un claro ejemplo de cómo no hacer una película. Sé que tal vez no me crean, y la verdad no los culpo. El grado de idiotez de esta producción es difícil de concebir en cualquier mente medianamente sana, por lo cual tal vez tenga curiosidad por ver la película. Pero si de verdad tienen que hacerlo, no la vean en el cine, no paguen absolutamente nada, ya con el tiempo que van a desperdiciar al verla es pago suficiente. Vean Robin Hood bajo su propio riesgo, pero hagan lo que hagan, no paguen por verla. Quemar los billetes que cuesta el boleto para el cine es una mejor forma de utilizar ese dinero. Robin Hood 0 de 5 Ofensivamente mala Aquí una breve lista de películas mejores que esta. ¡Gracias! 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 En su corazón, mi cuchillo de clava, pongan mucha atención, pues voy a comenzar... ¡Qué tipo tan desagradable!